Excelente mañana de domingo. Hoy comentaré con ustedes la historia de Adele, nuestra personaje neurodivergente de hoy. Conociendo las condiciones neurofuncionales de Adele, agorafobia, fobia social y episodios de pánico, nos permitirán un enfoque nuevo y diferente para encontrar los motivos de sus reflexiones y conductas y el cómo logró realizar su proyección profesional a nivel internacional. Veremos un video interesante sobre 25 cosas que no sabíamos de Adele, con el fondo musical de una de sus melodías. Espero sea de su agrado. Hasta más tarde. Desde ser abandonada por su padre cuando tenía dos años, hasta convertirse en la cantante de pop británica más importante del momento. Bienvenidos a Noticias de Actualidad, Tops. Estas son las 25 cosas que no sabías de Adele. Número 25. Su nombre completo es Adele Lowry Blue Hatkins y nació en Tottenham, en el norte de Londres, el 5 de mayo de 1988. Número 24. Adele fue la única hija de Penny Atkins y Mark Evans. Sin embargo, fue criada solo por su madre en Tottenham, Londres, luego de que su padre, que era alcohólico, las abandonara solo cuando tenía dos años. Número 23. Fue descubierta en MySpace. Adele firmó con XL Recordings en el 2006, luego de que una amiga subió un demo de tres canciones de ella cantando en MySpace. Una de las canciones se convirtió en uno de sus primeros sencillos, Home Tam Glory. Número 22. Adele asistió al Colegio Británico para las Artes Escénicas y Tecnológicas, y entre sus compañeros estaban Jessie J y Leona Lewis. Como dato curioso, Amy Winehouse también asistió durante un tiempo, pero no se conocieron. Número 21. Adele le contó a ID que el primer álbum de Amy Winehouse la inspiró a aprender a tocar guitarra. Dijo que si no hubiera sido por Amy y Frank, no hubiera tomado la guitarra, ni tampoco hubiera escrito Daydreamer, Hometown, ni Some Like You. Número 20. Le acredita a Sarah Palin su éxito en los Estados Unidos. Adele apareció en Saturday Night Live como invitada musical en 2008, y el episodio fue el más visto en 14 años gracias a la aparición de la ex candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin. A las 24 horas de su presentación, su álbum llegó al primer lugar en las listas de iTunes, y su sencillo Chasing Pavements pasó del número 45 al 11. Número 19. Su risa es bastante famosa. Es tan famosa que tiene videos de compilaciones en YouTube. Número 18. Tenía ambiciones médicas. El amado abuelo de Adele murió cuando tenía 10 años, pero antes de irse la inspiró a querer convertirse en una doctora. Ella lo amaba más que a nada en el mundo, y efectivamente ella quería arreglar los corazones de la gente, pero su plan se desvió cuando conoció a los chicos y las fiestas. Número 17. En un momento corrió el rumor de que Adele había rechazado hacer una colaboración con la cantante Beyoncé, situación que negó tajantemente a Adele, pues según ella, ello sería algo muy irrespetuoso. Número 16. Sus artistas favoritos modernos son Lana del Rey y Alabama Shakes. En una declaración Adele aseguró que le encantan los artistas Lana del Rey y Alabama Shakes, a pesar de no conocerlos. Dice que su música le revuelve el alma. Número 15. Tiene tres récords Guinness. Adele fue la primera artista femenina en tener dos sencillos y dos álbumes en el top 5 de Inglaterra al mismo tiempo. Su álbum 21 rompió el récord de la mayor cantidad de semanas en el número 1, y también es la primera artista femenina en mantener el puesto número 1 en Inglaterra durante 18 semanas consecutivas. Número 14. Le falta la mitad para ganarse un EGOT. Con 10 nominaciones de Grammys y un premio Oscar, a Adele le falta la mitad para ganarse un EGOT, que es la suma de un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Otras estrellas que también van en la mitad, Justin Timberley, Denzel Washington y Neil Patrick Harris. Número 13. Tiene un perro salchicha llamado Louis Armstrong y ha posado con él para Puck y Nighting. Número 12. Está en una relación comprometida, pero no está casada. Adele ha estado con Simon Conecky desde 2011 y tuvieron un hijo en octubre del 2012. A pesar de rumores, Adele contó en una entrevista a Rolling Stone que nunca han terminado y que no sienten la necesidad de casarse. Número 11. Tiene cinco tatuajes y dos son dedicados a su hijo. Adele tiene dos tatuajes en su muñeca izquierda, uno en cada mano y una detrás de su oreja derecha. Los dedicados a su hijo dicen Angelo y Paradise. Número 10. Dejó en secreto el nombre de su hijo durante 94 días. Adele dio a luz el 19 de octubre de 2012, pero nunca contó el nombre de su hijo a la prensa. Tiempo después se le vio usando un collar con el nombre de Angelo en Los Ángeles y el misterio fue descubierto. Número 9. Además de su bella voz, para sorpresa de muchos, Adele interpreta la guitarra, el teclado, la percusión y el bajo. Número 8. Ha sido nominada para un premio de música country. Adele apareció en un especial y cantó I Need You Now con Darius Rookert y ganó una nominación por su trabajo en los CMT Awards del 2011. Número 7. Su mejor amiga también es una artista. Su amiga es una poeta, autora e ilustradora inglesa llamada Laura Duckroll. La conoció en el colegio cuando eran jóvenes y Laura fue su inspiración para la canción My Same luego de que pelearan. Número 6. Tiene un alter ego para el escenario. Adele reveló en 2011 que tiene un alter ego para motivarse en sus actuaciones llamado Sasha Carter, una combinación de Sasha Fierce de Beyoncé y la cantante de country June Carter. Cuenta que se le ocurrió el nombre luego de sufrir un ataque de pánico por haber conocido a Queen Bee. Número 5. Hace unas imitaciones increíblemente convincentes de George Michael, Adele se vistió como el cantante para su cumpleaños número 27 y compartió esta divertida foto en Twitter diciendo gracias por los deseos de cumpleaños, lo pasé increíble, fue mi héroe. Número 4. Canceló su tour del 2008 para estar con su ex novio. En 2008 Adele inició un tour para promocionar su álbum 19 y aparentemente canceló numerosas fechas de conciertos para estar con su novio de la época. Al parecer en ese momento consumía mucho licor y no soportaba estar sin él, así que canceló sus presentaciones. Tiempo después, al ya estar sobria, no podía creer lo que hizo y piensa que fue malagradecida. Número 3. Ha sido honrada por la familia real británica. Adele fue nombrada a un miembro de la orden del imperio británico en junio de 2013 por sus servicios a la música. Número 2. No la dejan tomar y usar Twitter. En una entrevista contó que su equipo le prohibió usar Twitter cuando tomaba, porque cada vez que lo hacía decía cosas que no debía. Número 1. Se considera una feminista. En una oportunidad Adele le dijo a Rolling Stone que ella era una feminista, pues cree que todas las personas deberían ser tratadas de la misma manera, incluyendo raza y sexualidad. Adele, definitivamente una de las grandes cantantes del pop de los últimos tiempos. Una británica que en muy pocos años se ganó el corazón del público y de la crítica gracias a su talento y a sus bellas canciones. Espero que les haya gustado el video, lo compartan y sigan conectados a Noticias de Actualidad. Y estamos creciendo, amigas y amigos. Ya tenemos en este canal más de 170 suscriptoras y suscriptores. Sin embargo, no tengo sus nombres, por lo que les pido me envíen un correo para confirmar su suscripción y enviarles un cordial salud. Por otro lado, la petición de todos los días es que las personas a las que les guste este canal y no se han suscrito, que lo hagan por favor. Que me otorguen un like, un me gusta, que recomienden la página y la compartan. Y recordándoles que si desean la biografía de Adel en formato PDF y sin ningún costo, solo basta que me la soliciten a mi correo personajes.neuro.divergentes.com. Excelente domingo para todos. Hasta luego.